Un par de siglos más tarde, en la Ilustración, asistimos al nacimiento de la estética como disciplina filosófica. La obra Estética, publicada en 1750 por el filósofo alemán Alexander Baumgarten, puede considerarse su partida de bautismo. En esa obra, sin embargo, sólo se entiende la estética como una primera etapa del proceso de conocimiento, la fase sensible, es decir, como el conjunto de las percepciones sensibles que tenemos cuando conocemos, y que son incompletas mientras no lleguemos a la segunda etapa, que es el desarrollo lógico de ese conocimiento. Será Kant, quien, 40 años más tarde, construya una teoría estética en el sentido que le damos hoy al término. Lo hará en su Critique der Urteilskraft, en español, Crítica del Juicio, obra publicada en 1790, que completa el ciclo iniciado con la crítica de la razón pura y continuado con la crítica de la razón práctica. Allí Kant descubre que hay algo más universal y más a priori que los conocimientos y que los imperativos categóricos, y es el hecho de que a todos nos agrada percibir objetos, aunque no sepamos lo que son. Este gusto evidencia una especie de armonía entre lo que hay ahí en el mundo y lo que somos nosotros. Kant observa que cuando algo nos gusta, nos gusta desinteresadamente, o sea, que nos produce placer por el solo hecho de percibirlo, sin que necesitemos poseerlo, ni usarlo, ni comprenderlo. Los juicios del gusto encuentran dos tipos de objetos, los que nos resultan bellos, es decir, agradables a los sentidos, como una dulce melodía o un bello rostro, y los que nos resultan sublimes, esto es, los que nos abruman y desbordan, rebosando nuestra capacidad perceptiva, como el interior de una catedral gótica o una tormenta en el océano. Si Kant tiene razón, y lo sublime ha de ser entonces la materia del arte, se podrá exclamar con el poeta alemán Rainer Maria Rilke, Das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang. Con su definición de la belleza como gusto desinteresado, Kant abre las puertas a la idea del arte por el arte, que busca lo bello y lo sublime sin necesidad de guardar los cánones clásicos, ni de representar fielmente la realidad, dejando libertad al artista para expresar su mundo interior, en la obra de arte. Esto fue lo que exploraron por vías muy dispares, por ejemplo, el romanticismo en literatura y el expresionismo en la pintura en el siglo XIX. Pero el siglo XX realiza una ruptura aún más radical que la de Kant, al separar el arte de la belleza. Un episodio emblemático de esa ruptura es la exposición del ready-made La Fuente de Marcel Duchamp en 1917. El filósofo francés Michel Onfray, uno de los más influyentes de nuestra época, lo explica así. ¿Cuál es el sentido de la revolución operada por el meadero? Según el pensamiento de Platón, una bella cosa se refiere a un objeto que participa de la idea de belleza, que se deriva de ella, que proviene de ella. Cuanto más próxima, íntima es la relación que tiene con la idea de bello, más bella es la cosa. Cuanto más lejana, menos lo es. Esta concepción idealista del arte atraviesa 25 siglos hasta Duchamp. El meadero da muerte a esa visión platónica del mundo estético. El arte contemporáneo, más que otros, exige una participación activa del observador, pues podemos contentarnos con el arte clásico, con extasiarnos ante la habilidad técnica del artesano, que pinta su motivo con parecido y fidelidad. Podemos asombrarnos por la ilusión, más o menos grande producida por una pintura, que da la impresión de ser verdadera, o de una escultura a la que no parece faltar más que la palabra. Pero desde el urinario, la belleza está muerta. El sentido la ha reemplazado. Os toca a vosotros hacer venir, buscar y encontrar las significaciones de cada obra, pues todas funcionan a la manera de un rompecabezas o de un jeroglífico. El arte contemporáneo parece entonces mostrar que es posible tener experiencia estética por encima de la percepción de la belleza. Sin embargo, podríamos preguntarnos si no se trata más bien que de una muerte de la belleza, de una ampliación de la concepción de belleza. ¿Acaso la belleza es aquello que tiene sentido? No lo sé. Dejemos que la pregunta permanezca abierta y que las generaciones presentes y futuras tengan que seguir construyendo su propia estética y en esa medida construyendo su humanidad.